Son las seis de la mañana y cincuenta y cuatro minutos. Bueno, tenemos en este momento en la línea al candidato del Pacto Histórico a la Gobernación de Arauca, Manuel Calderón, para que nos aclare qué es el impase o lo que se presentó con este pasacalle entre el Pacto Histórico y Centro Democrático. Manuel, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y queremos conocer de su campaña, en realidad, qué fue lo que pasó con este pasacalle en la piscina FEMAR. Carlos, buenos días. Un cordial saludo para usted y para todos sus oyentes, sus presidentes de la LUC. Voy a afirmarles dos cosas. Primero, nosotros sí hicimos la solicitud, sí tenemos el permiso y sí pagamos. Yo pienso que nosotros debemos ser conscientes en lo que profesamos con lo que hacemos y es tener las cosas en su debido orden y como corresponde. Pues yo lamento mucho ese incidente. Espero que eso no vuelva a suceder y pues, no sé, espero haya sido un error absolutamente involuntario porque de parte nuestra jamás hubiésemos hecho eso. Si eso hubiese ocurrido en nuestra parte, llamamos a la gerencia de la otra campaña y primero nos habíamos colocado de acuerdo porque pues hay una campaña donde el gerente es un gran amigo, el doctor Manuel es un gran amigo y me parece que pues obviamente que eso no debió haber sucedido. Bueno, pues a veces uno pues no controla los equipos, pero bueno, lo cierto es que espero que ese incidente no se vuelva a suceder porque le estaríamos dejando un muy mal mensaje a la sociedad araucana. Y el mensaje nuestro pues es un mensaje de unidad, es un mensaje de paz, es un mensaje de concordia, es un mensaje que venga, hagamos un ejercicio bien. Nosotros hemos instruido a nuestro equipo primero que nadie le conteste a una agresión de otra campaña. Nosotros jamás hemos hablado ni hablaremos mal de otra campaña y nuestra invitación a los equipos si algo sucede y aquí quien debe pasar a aclarar es la alcaldía. Y la alcaldía es quien debe respondernos. Yo lo que necesito es que el pendón, el pasacalle esté en su sitio donde tenemos el permiso, donde pagamos y que no seamos nosotros los que tengamos que volverlo a subir. Y espero que en el transcurso del día nuestro pasacalle esté instalado donde corresponde de acuerdo a las normas. Doctor Manuel Calderón, o sea, ustedes tienen todos los documentos que ustedes ya pagaron, solicitaron, o sea, es un error de la alcaldía. Debe ser un error de la alcaldía en su defecto o no me atrevería a decir que es un error de la alcaldía o de pronto un error del equipo logístico de la otra campaña. Pero eso me imagino que debe de aclararse. Lo cierto es que nosotros tenemos el permiso, tenemos el pago y están las evidencias absolutamente claras. Nosotros no vamos a hacer algo indebido porque no podemos hablar de una cosa y hacer otra. Lo que nos dice la gerencia de la campaña de Centro Democrático, doctor Manuel, es que en la alcaldía le informaron que podían ubicar allá y que bajaran esa valla. ¿Cree usted que la alcaldía cometió un error en el sentido que esa valla debería ser quitada por la misma administración, no por otra campaña? Indudablemente. El procedimiento es que si hubo un error de la alcaldía, quien debería desinstalarla era la alcaldía. Ese tema pues me imagino que se debe aclarar y pues por, digamos, por beneficio de todos y por el bien de todos para que el tema se aclare y sobre todo que eso no vuelva a suceder con ninguna campaña. Porque es que finalmente aquí, si es un error de la alcaldía o si es un error del equipo, pues nos está colocando en una situación no muy agradable a dos campañas que finalmente resultamos en la gerencia de la otra campaña y el mismo candidato de la otra campaña, pues somos gente amiga. Ah, bueno, doctor Manuel, bueno, ojalá se pueda solucionar este impasse, se hable con la otra campaña y hablen con la administración municipal para que tome una decisión sobre quién puede ubicar este pasacalle allí. Yo lo que espero es que hoy esté instalada nuestro pasacalles como corresponde, ya que nosotros tenemos todo legalmente. Y después espero que eso no sea, pues que tengamos que hacer denuncios a la fiscalía, ni mucho menos que lo resolvamos vía diálogo y que lo resolvamos entre la alcaldía y la otra campaña. Nosotros lo tenemos debidamente formalizado, pues que nos lo resuelva pues básicamente la alcaldía. ¿Pero usted ya no ha hablado con la otra campaña, doctor Manuel? Hasta el momento no, pero yo trataré de comunicarme con el gerente o no sé si ya se comunicaría entre mi gerente y el gerente, pero el tema es que se haga por la vía bien del diálogo, del entendimiento y de la cordialidad y del respeto sobre todo. Doctor Manuel Calderón, muchas gracias por aceptar la invitación y aclarar también, tener aquí en la agenda informativa, tener también la posición de su partido político. A usted muchas gracias, muy amable y un saludo cordial para todos los araucanos. Que Dios nos bendiga a todos. Bueno, ahí estaba el candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Calderón, por el pacto histórico. Aquí el gran error es la alcaldía municipal, no hay de otro. La campaña de Manuel dice que tiene los documentos de pago, tiene todo al día, ahí lo acabaron de enviar al grupo de la campaña de Manuel, donde están los periodistas. Y segundo, la campaña de Centro Democrático también tiene los documentos y todo. O sea, el error es la alcaldía. Pero lo más verdadero es que me dicen que esto es con el secretario de Planeación, pero desconocemos quién es el secretario de Planeación. La vez pasada hablé con Yair Santana y me dijo que había renunciado hace como tres meses. No sabemos, no sabemos entonces. La verdad, no sé, voy a tratar de comunicarme más adelante con Yair Santana, a ver si él está a cargo de la Secretaría de Planeación o no está a cargo. Pero la verdad que el gran error aquí de la administración municipal, porque dio dos permisos para la misma dirección. Y el que comete el error más grande, según lo que nos dice la campaña del Centro Democrático, es la inspección de policía, porque los inspectores, no, vayan ustedes y desmonten esa valla y ya. No, esto tiene que hacerlo la administración municipal. Esto tiene que hacerlo con el cuerpo de bomberos, porque cuando termina la campaña, ahí sí empiezan, la administración municipal ahí empiezan con los cuerpos de bomberos a quitar vallas y una vez a multar. Ahí sí están disponibles. Entonces yo creo que aquí el gran error es la administración municipal.